Quiero ver bailar tu pelo, quiero decir tu ritmo Quieres en mi boca, tu lugar es favorito Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Hasta provocar tus gritos y te olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, no me estoy dando y dándolo Ya ves que tu corazón conmigo te hace tan mal Sabes que esta beba está buscando de mi pampa Me porca de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver amor cuando por aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después de abundar Así es capaz de pasar a sentir